¡Muy buenas noches! Bienvenidos, última noche del año. La ventaja de estar en casa es esta, poder hacerlo así, y Bitcoin dando una nota. Decía Nikola Tesla, el gran Nikola Tesla. Dejen que el futuro diga la verdad y evalúe a cada uno de acuerdo a sus trabajos y sus logros. El presente es de ellos. Él se refería a Westinghouse, a toda la gente que tenía en ese momento alrededor de él dándole por saco. Pero el futuro por el cual trabajé tanto es mío. Y ciertamente, por ejemplo, a Westinghouse poca gente le reconoce más allá de los electrodomésticos posteriores, aunque fue un grande. A ver, los que no hayan estudiado ese tipo de ingeniería pues no lo conocerán, evidentemente. Alba Edison pues se ha quedado para la historia con la famosa bombilla, que no sé si puede realmente ser de él o qué. Pero Nikola Tesla, que estaba ahí, era el pobre, era el medio loco, por así decirlo, pero sin embargo fue el visionario a tope de verdad. Y el día a día de hoy es del que más se habla. Con lo cual, esa frase que decían que el presente es de ellos, pero que el futuro por el cual trabajé tanto es mío, es una realidad. O sea, no solamente fue visionario en eso, sino en lo que a día de hoy y en sus trabajos pues se está reflejando en muchas cosas. Bien, dicho esto, final de año, os deseo a todos de verdad, de corazón que paséis una feliz noche, que empecemos el año que viene con un buen pie, aunque parece que Bitcoin está diciendo que os den por saco a los que decían tu demon ya, que os den por saco. Pero bueno, esto es el mercado, es así. A partir de la semana que viene empezaremos con cositas importantes para el año que viene, para enfocarlo bien, para ver si este año somos capaces de ser un poquito mejor especuladores todos y bueno, pues dar un poquito, un poquitito mejor, más fino, afinar la diana, afinar la diana para que tengamos un buen año. Así que vamos a hacer un pequeño repaso, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni siquiera final de año. Me dice mi mujer, estás loco, pero vas a hacer vídeos. Sí, es que me apetece que quiero hacer vídeos. Además, yo entiendo a mucha gente que está aguantando a un suegro o una suegra, un cuñado, cuñadas, que os pedís por unos casquitos, os ponéis el móvil al baño, pero ves el vídeo, es decir, por lo menos me despejo un poco ya que estoy viendo el gráfico, estoy viendo esto bajar y me cago en la leche a ver si alguien me dice algo. Digo, pues bueno, pues aquí está, que no, para decirte algo. Para decirte, bueno, primero que lo pases bien, que tengas cuidado, porque si alguno, por lo que sea, se le va a ocurrir alguna fiesta con demasiada gente, tener cuidado, de verdad, que no está la cosa muy bollante. Yo veo que estoy por lo menos contagiado por todos lados. Una vela bastante fea, una vela bastante fea en cuatro horas, en diario, bueno, pues se nos queda ahí un martillo invertido que nos puede mandar donde decíamos, queríamos y deseábamos, que al final no ha ido para arriba, pues bueno, a ver, era bonito y que se fuera para arriba y cerrarse una U, pero no lo ha hecho, pues nada, pues a la oportunidad que veíamos estos días, ni más ni menos, o sea, tampoco hay que darle más vueltas. Lo que pasa es que, bueno, fijaros qué ha pasado aquí en el RSI, ¿vale? Lo perdió, ha ido a testear la zona y se ha ido otra vez para abajo. Bueno, ¿pasa algo? No pasa absolutamente nada. ¿Que hubiera sido bonito? Sí, pero no ha durado, no ha durado, no ha durado. Vamos a ver la vela de cuatro horas, ¿vale? Que es la vela de las cinco de la tarde. Si nos vamos aquí al SP500, no sé, a ver, ¿a dónde estamos? Aquí, vale. Bueno, ya está en 0.7, el SP500 ha dicho, jejeje, ¿veis? El SP500 ha hecho esta vela de mosqueo, ha tirado abajo y ahora está recuperándose, pero nosotros no lo estamos haciendo. Fijaros que no lo estamos haciendo, o sea, mirad en una hora, ¿veis? Esta es la hora, la hora fatiga que ha mosqueado todo y ha empezado todo abajo. Sin embargo, el SP500 sí que está recuperándose, pero nosotros ha hecho el mercado, vamos a dar la nota. Y, pues bueno, las opciones no sé cómo han quedado, no tengo ni idea, la verdad es que no, ni lo he mirado, ni me interesa porque yo creo que hasta que, hasta que no sea, pase la primera semana del mes, tampoco me interesa demasiado. Me interesa más el mercado de spot, como vaya. Si somos capaces de ir a hacer aquí un doble suelo para salir a alzar, sería fantástico. Si vamos a la parte del soporte o a la zona de claudicación, sería la pera limonera. O sea, empezar a ser el año, sería la leche. Normalmente, entre el 1 y el 7 se suelen dar los mínimos. Vamos a ver si realmente, en este tipo de años, ¿vale? Si realmente se dan los mínimos entre el 1 y el 7 de enero y a partir de ahí, anchas castillas. Por eso lo de la liquidez. Pero bueno, aquí ahora paz y amor y el pulpa al salón. Tenemos esta línea de tendencia que nos apoyamos y, bueno, pues ahora nos perdimos, nos vamos a apoyar, ya vamos a ver con lo que quiere hacer, qué narices quiere hacer. No importa si tenéis algún euro o guardarlo un poquito por si se viene a la parte inferior. Y si no, pues nada, descansar un poquito y a ver lo que pasa. En la dominancia, ¿vale? Al final, que iba muy arriba, tal, y de repente, al pasar esto, ha empezado a salir dinero del mercado, pero ha salido del mercado y de Bitcoin. Pero sin embargo, sin embargo, si vemos, por ejemplo, quería ver aquí porque hay una de las, a ver, vamos a ponerlo, hay una de las entradas que tenemos que es Basic Attention Token, ¿vale? Y es significativo, ¿vale? Con la castaña que se está metiendo Bitcoin, ¿vale? Y sin embargo, BAT, vamos a verlo en diario, está en verde. O sea que tampoco es, de momento, de momento, tampoco es una locura lo que está pasando en el porcentaje de las altcoins. Pues bueno, pues tenemos, bueno, los Library Gage, 3%, no sé por qué me pone ahí un 3% primero, bueno, un 2, a ver, ahí, joe, no le doy bien. Los Shorts son los que están bajando más, SIS corrigiendo 9%, me ha dicho, eh, te has pasado 3 pueblos subiendo, los Longs también. Están bajando los Shorts y los Longs. Fijaros que esto es, esto es, fijaros los Longs, cómo están bajando y fijaros los Shorts, ¿vale? Parece que es mucho lo de los Longs, pero es un porcentaje similar. Que estén bajando los dos significa que está saliendo dinero del mercado. Y ahora vamos a ver, porque me habéis preguntado en los comentarios, ¿cómo narices veo yo los datos de futuros? Porque me gustaría conocer datos de los futuros. Vale, ahora lo vamos a ver en un segundo. Eh, Susi y Ota, y Ota, fijaros que iba muy bien, pues llevaba dos días perdiendo. Eh, Kripto.com, bueno, ahí está con la suya, este tiene una pelea diferente, los Library Gage también están descargados, eh, Cardoticoti, anda, 3%, bueno, tampoco, ya son por debajo del 5, no son interesantes, o sea, no hay una sangría, no hay cosas raras. En el lado positivo tenemos a Kip con un 20%, o sea, una pasada. Velas, ¿ah? Al final se ha desinflado un poquito, se está quedando por la media de bajo a la media de 50, lo ideal sería que se quedase por encima, pero bueno, está en zona de soporte, tampoco pasaría nada. Y el Finance, que bueno, después del castañacito, pues otra vez para arriba, fantástico. Eh, como hace como un inverso al Bitcoin muchas veces, FAS sigue subiendo, Atom sigue subiendo, muy bien por Atom. A ver si cierra por encima de esos máximos. Eh, Plus Presearch, jaja, ahí recuperando esa pequeña caídilla que tuvieron, así que ahí están fantásticos, en 33 centavos de dólar. Eh, AVAX también, FTM, muy bien, y los BACs y Atención Token, en la operación que tenemos ahí, pues ahí siguen haciendo su trabajo con paciencia y rasca, rasca, que te rasca. En cuanto a los pares contra el Bitcoin, de una forma muy rapidita, podemos ver que tenemos los source y los longs a tope. Ahora vamos a ver el total market, a ver qué está pasando, porque es importante. Y bueno, quitando los SIS y MBOX con CTX, el resto por debajo del 5%, y en el lado positivo, pues ANT, que lleva dos días tremendos, Auction 9%, CHR, Wabi, 1.818, muy bien, yendo a cerrar esa AU, que tienen que cerrar todas, Atom también muy bien, Rep, 7.93, perfecto. Atom portándose muy bien contra el Bitcoin, fantástico. AVAX, Verge también, AVAX, ahí está súper guay, está muy bien, muy bien, sí señor. Bueno, QLC, que de vez en cuando pega unas previnicidades de estos, pero es que claro, lo interesante de QLC es cuando da estas tolatigazas, ahora mismo está en zona medio muerto. FED, un 5%, y de ahí para abajo, pues ya tenemos pocas cositas. Las bases de Atención Token, los Melon, también en un 5%, haciendo de las suyas, que nos gusta mogollón que hagan de estas, y más que hará, yo creo, yo tengo que... Es un muy buen valor, a mí me gusta bastante moverlo. Vamos a ver esa parte en la de ver dónde ver los datos de futuro. Entonces, os voy a dejar aquí abajo dos links. Uno, que es este link del propio Binance, en el cual podéis ver los de USDM y los CoinM, podéis ver varias, las dos opciones, ¿vale? La información tanto del uno como del otro, ¿vale? Pulsando en el botón. Entonces, ¿qué vamos a ver a lo largo de todos estos datos? Bueno, pues primero, el interés abierto, ¿cómo está? Segundo, la proporción de Longs y Shorts con los mejores traders, hay más largos que cortos. La proporción de posiciones de los mejores traders, veis que aquí tenéis el indicador, baja, sube, baja, sube, entonces, bueno, los mejores traders están en cortos aquí, aquí estuvieron más bien en largos, aquí estuvieron en cortos. ¿Vale? Significa esto. El porcentaje de posiciones que hay en una u en otra. Luego, las posiciones de Long versus Shorts, ¿vale? Si os ponéis encima, te dice, cuentas en Shorts, un 24%, cuentas en Long, un 75%. También de esta forma podéis ver cómo está un poquito el sentimiento del mercado. Esto es en rango horario, si os venís aquí en periodo y le ponéis, por ejemplo, en, yo qué sé, en cuatro horas, porque me interesa, en cuatro horas. Aquí veis también cómo han ido variando, ¿veis? Aquí ha habido más en Shorts, un 28%, ahora han caído los Shorts, y bueno, para que veáis un poquito cómo va. Y si lo ponéis en rango diario, pues vamos viendo a lo largo de varios días, ¿vale? Cómo tenemos mucho más en Long que en Shorts siempre, como norma general, se hace menos Shorts. Y si el mercado, en teoría, es alcista, pues evidentemente que va a ser. Y el volumen de compra, de comprar-vender, maker-taker, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenemos, un poquito los que tenemos. Ha habido mucha venta en unas veces, otras veces ganan las compras, según el momento y según el día, ¿vale? Y si aquí estamos en un periodo de cinco minutillos, pues vamos a darle aquí, si le damos a diario, que muchas veces, diario, cuatro horas, es cuando vemos realmente cómo ha ido el mercado, que se ha habido más posiciones cortas que largas al final, pues en volumen, ¿sabes?, de solicitudes, pues ahí está. No quiere decir que el volumen de compra y de venta es exactamente igual, porque es volumen de intercambio, lo que vemos nosotros en el volumen. Pero aquí si vemos, por ejemplo, que el día 28 hubo un volumen mayor de intención de venta que un volumen de compra, ¿vale? También tenéis esta otra página, porque aquí solamente vemos datos de Binance, ¿vale? Y en esta otra página, en Coin Glass, en la que os voy a dejar tal cual, sin que os registréis ni nada, podéis ver lo que es el mercado, ¿vale? Aquí vemos toda la mezcla, pero aquí tenemos el Bitcoin en general, cómo está en BitMEX, cómo está en Binance, cómo está en Bybit, cómo está en OKEX, cómo está en un móvil en FTX, ¿veis? Derivit, cómo está. Entonces, podéis ver en todos los exchanges qué porcentaje de cortos y de largos hay, y en este momento hay muchísimos más cortos, por ejemplo, en Kraken, que largos. Sin embargo, ¿veis? La estadística media es un 51%. Por eso es interesante venirse aquí y ver qué exchanges son los que están empujando más, como pasa ahora con BFTX, Derivit o DIDX, ¿vale? Que son los tres que más largos tienen. Bueno, BitMEX tiene más cortos. BitMEX suelen... son bastante cabroncetes. Binance tiene un poquito más de largos también, ¿vale? Entonces, bueno, que veáis, dependiendo del exchange también en el que estáis, y un poquito cómo está el mercado y qué mercado es el que está con más cortos, más largos, más... Entonces, bueno, creo que es bastante interesante para tenerlo en cuenta, y bueno, pues vamos a ver qué los podéis utilizar, ¿vale? Es la historia. Ahora mismo está en cinco minutos, por eso varía tanto. Si lo ponemos, vais a ver cómo cambia. Si lo vamos a una hora, vemos que en la última hora todos los mercados han tenido mucho más cortos que largos. Si nos vamos a cuatro horas, ya un poquito menos, pero también han tenido bastantes más cortos que largos. Y si nos vamos a diario, a 24 horas, ya lo vemos que está en un 50-50, más ajustado, pero también ganan los cortos por encima de los largos. Entonces, estos son pequeños detalles que es interesante verlo. También podemos verlo en Ethereum, en Solana, en DOT, en Ripple, en LunaVale. Tenéis aquí varios símbolos para poder ver, varios valores y varios periodos en los que ver en función de cómo estáis trabajando, para que veáis un poquito y veáis cómo está el resto del mercado, aparte de lo que, bueno, vosotros pensáis cuál es la sensación del mercado. Pues ahora mismo es un poquito negativa. Y bueno, pues ahora os dejaré estos dos links para que los tengáis y veáis ese ratio entre los largos y los cortos. De momento, seguimos en cortos, muy cortos. Sí, esto tirando para abajo. Vamos a ver si esta línea de tendencia, que bueno, ya sé que yo es que no es que la dibuje muy bien, pero bueno, que puede ser perfectamente válida. Si se pierde, no se pierde, no sé si está, creo que va ahí, ahí está más ajustada correctamente. Si viene hasta aquí, ¿vale? O si no viene hasta ahí, porque está en realidad es de diario. ¿Veis? En diario, pues tiene un toque aquí, otro toque aquí, finito, toque aquí, 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 finito. Y ya, bueno, pues aquí finito y aquí finito, finito de Córdoba. Entonces, bueno, ahí se está bastante bien. Y bueno, la vela de cuatro horas, pues está siendo un poquito chunga con estas cuatro velitas. Pero bueno, a mí, a ver, personalmente me interesa, ¿vale? Que baje, al menos aquí, si bajase a 42 sería la pena. Pero bueno, esperemos que no llegue tanto la sangre al río. O a lo mejor también que van a querer tirarlo, que empiece el año muy rojo y luego ya haga lo que tenga que hacer. O entramos directamente en Cristo Invierno, yo qué sé. Lo importante es pasarlo bien, es cambiar de año con el pie derecho. Que lo aprovechéis en familia, ya que no están siendo fechas como para estar muy por ahí. Así que, chicos, chicas, os deseo un grandísimo feliz año nuevo. Que realmente este año empiecen a cumplirse todas esas cosas que queremos. Ya no digo que se cumplan, pero sí, por lo menos que les empecemos a dar forma. Y que sea, yo sea partícipe de ello y que pueda ayudaros, que vosotros me ayudéis a mí. Y que todo siga en una consonancia buena. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que tengáis salud para disfrutarlo. Ya está. Eso es mi deseo para todos vosotros. Así que, como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe a todos el año que viene. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.